Una vez que me casaron y después me divorcié porque no aguanté las cosas que inventaba mi mujer a ella le gustan los bailes y es rebuena pandazón y le gusta el wiri wiri y también el rock and roll que baile que baile la mona que baile que siga bailando mientras yo le cantaré que baile que baile la mona que baile al compás de este merengue al derecho y al revés Una vez que me casaron y después me divorcié porque no aguanté las cosas que inventaba mi mujer a ella le gustan los bailes y es rebuena pandazón y le gusta el wiri wiri y también el rock and roll que baile que baile la mona que baile que baile que siga bailando mientras yo le cantaré que baile que baile la mona que baile al compás de este merengue al derecho y al revés a ella le gustan los bailes y es rebuena pandazón y le gusta el wiri wiri y también el rock and roll que baile que baile la mona que baile que baile que siga bailando mientras yo le cantaré que baile que baile la mona que baile al compás de este merengue al derecho y al revés